Gracias por brindarme tu amistad, y por ayudarme a salir adelante cuando tengo problemas. De todo corazón, te agradezco tus buenas intenciones, pero la verdad, estoy muy confundido y atolondrado por el amor de esa mujer. Y si es verdad que se fue con él, mejor déjame solitario. Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo. Espérame y no te vayas, que tu forma de hablar me parte el alma. ¿Qué pasó en el barrio? Quiero que me digas todo. Quiero que me cuentes qué pasó con mis amigos. Algunos se fueron por el camino mal y se perdieron. Pero mira, estoy aquí y me duele mucho todo lo que estás diciendo. Aún es difícil recordar esa cara tuya, pero el sentimiento me dice que eres mi amigo. Que la amo más de lo que se imagina. Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo. Espérame y no te vayas, que tu forma de hablar me parte el alma. Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo. Espérame y no te vayas, que tu forma de hablar me parte el alma. María Gabriela y María Alejandra harán un cariño. Sabes que me alegra que me hayas conocido. Ve y dile a mi novia que volví, que soy el mismo. Sé que ella no viene y hasta dirá que tú nunca insististe. Dile que yo estoy aquí. Y quedo en mi vida, si ya me regaló un beso. ¿Dónde estuviste? Dime dónde cambió tu vida. Estuve estudiando, pero todo fue difícil. No me eches mentiras. Yo te conozco, dime lo que hiciste. Porque a tu madre ahora la noto triste, cuando alguien pregunta por ti. Estuve estudiando y es mi última palabra. Pues yo te creo entonces, porque sigues triste. Si tú supieras lo que sufrí desde que salí de mi tierra. Me abrazarías y me hablaras como hermano, porque yo me lo merezco. Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo. Espérame, no te vayas. Que tu forma de hablar me parte el alma. Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo. Espérame, no te vayas. Que tu forma de hablar me parte el alma. La, 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 la ¡Gracias!